Todavía siento que estamos a tiempo de ser el cambio Todavía encuentro los motivos para seguir cantando Todavía veo en el cielo colores cada tanto Que me hacen sentir vivo, todavía respiro Todavía quisiera llevarte conmigo a ver el campo Todavía encuentro posibles y puedo seguir tu canto Todavía encuentras su rumbo queriendo cambiar el mundo Y si tu mundo no quiere cambiar, escúchalo Algo te va a enseñar Esta canción Quiere ver quién sos Y ya lo sabes Entrégate a verte otra vez Sé quién sos Somos uno, sos igual que yo Vos también Podés Todavía Todavía crezco, reconozco el miedo que vive adentro Todavía muero y vuelvo a renacer en cada momento Todavía me muestra la vida un color nuevo cada día Que me invita a volverte a decir Que me invita a volverte a decir Animate Se trata de vivir Esta canción Esta canción Podés Vos también Ey Vos también Podés Eres Con Gracias por ver el video.